Yo no quiero ser vos Otro momento de paz Antes de que venga el día ya Seguimos acá en Otro Día para Ser Y en la noche de hoy vamos a estar conociendo a la banda Los Jalé Banda de la Plata que nos ha enviado su material para que hoy los estemos conociendo acá en Otro Día para Ser La banda en un principio era conocida como Jack Flash and the Runaways Y más tarde se consolidó como Los Jalé Actualmente la banda se encuentra presentando el último volumen de la trilogía La Ferocidad de los Tiempos Veloces Un material que esperemos pronto vea la luz y por supuesto lo estaremos presentando acá en Otro Día para Ser La banda cuenta con página en Facebook, facebook.com barra Los Jalé Los pueden ubicar en Youtube, en Spotify y en Instagram buscándolos como Los Jalé Vamos a conocerlos musicalmente acá en Otro Día para Ser Escuchando en primer lugar el tema que se llama Ciudad de Lagartos En segundo lugar la canción Panorama En tercer lugar El Jesús de los Suburbios Y por último escucharemos la canción que se llama No Pares Siempre quieren más Siempre quieren estallarme Sompartete El dejo estandarte No quiero más No quiero más Otro de tus juegos Solo quiero estar Enredado de nuevo Enredado de nuevo Siempre quiero regresar Al lugar donde me reír Pero sé que nada es igual En el baile en que las vi Ciudad de Lagartón ¿Qué quieren de mí? Si yo ya estoy curado Chicas buenas, fuera de aquí Camino, cielo, corrija a abrir Todo está quieto Podré salir Si con mi instinto Nadie va a parar Tiempo objetivo Que busca la sangre Que busca la sangre Ciudad de Lagartón ¿Qué quieren de mí? Si yo ya estoy curado Chicas buenas, fuera de aquí ¡Gracias! 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 Y esta realidad, si vos seguís, baila una de especial Quizás seas, otra marca en mi espantar Verás mi danza, en esta morro ciudad Busco, despegar, de tus brazos, y esta ciudad Y tan, y batallas, pero pronto, extrañarás Te haces tanto mal, pero quiero un poco más Tacos de aguja, y una sonrisa fatal Y ya sin vuelta, soy una marioneta más Con la cabeza, a punto de estallar Busco, despegar, de tus brazos, y esta ciudad Vidas, y batallas, pero pronto, extrañarás Ah, 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 ah Vidas, y batallas, y batallas, pero pronto, extrañarás Con la cabeza, por el fondo de la sangre Que creas en tu poder Me dijiste que sí, me dijiste quizás Me dijiste que no querías aterrizar ¿Por qué sos así? ¿Por qué no estás? Las cosas cambian, las dosis ya no están Soy un sus de los subjurios verás Mi gloria es esta ciudad quizás Las chicas son tan hermosas bajo el neón 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 Soy un sus de los subjurios verás Mi gloria es esta ciudad Soy un sus de los subjurios verás Mi región es esta ciudad Mi región es esta ciudad No pares, no pares de saltar No pares, no pares de bailar No pares, no pares de cantar No pares, no! No pares de ayuda, no pares de cantar Llega la noche Con los reproches El mundo empieza a brus часов Vamos de fiesta Con unas nenas Mi amigo empieza a girar Psicotrópicamente endemoniados Los cuerpos quieren más amor Las chicas cantan en un show La noche será La noche será Espectacular No pares, no pares de saltar No pares, no pares de bailar No pares, no pares de cantar No pares, no pares de saltar La noche será La noche será Espectacular No pares, no pares de saltar No pares, no pares de bailar No pares, no pares de cantar No pares de saltar